Yo hoy venía caminando y observaba la actitud de quienes nos veían venir alegres, cantando. Nadie ignora que es un gran esfuerzo caminar 8 kilómetros luego de haber estado muchas horas desde muy temprano. Entonces imaginaba qué se les ocurrirá. Nadie pensaba esas cabezas que miran con asombro no deben entender de dónde sacamos la alegría, de dónde sacamos la fuerza, de dónde sacamos la convicción para hacer esto, insisto, no la primera vez. Y esa fuerza, esa convicción y esas ganas y esa alegría es también constitutiva del ser maestros. Pero es sobre todo una convicción de que no es lo nuestro un acto individual, que lo nuestro es un acto colectivo. Porque podríamos caminar solos desde la quiaca, pero no tendría ninguna trascendencia política ni histórica más que el hecho individual de haber caminado muchos kilómetros. Tiene la importancia de lo colectivo, pero además porque somos parte de una organización que pueden plantear con altura ética y con altura política un pliego de reivindicaciones que somos capaces de sostener discutiendo la medida de fuerza, resolviendo la medida de fuerza y sosteniéndola con el cuerpo, con las ganas, con nuestra alegría y con nuestro sacrificio como lo hemos hecho hoy una vez más y lo seguiremos haciendo cada vez que sea necesario. ¡Gracias!